Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, les quiero compartir algunas compritas que he adquirido y también me acaba de llegar mi pedido de la marca Avon, son poquitos productos porque no estuve haciendo mucho pedido la verdad es que no vi los catálogos, solamente pues hacía alguna recomendación que me dijeron y pues dije encárgamelos pero no pude encargar más porque no pude ver los catálogos, bueno, ni modo voy a comenzar súper rápido, fíjense que acaban de abrir una tienda en mi ciudad, se llama Del Sol, aquí es nueva existe una en la capital del estado y creo que también en la Ciudad de México he visto una que otra y la verdad es que en el ámbito de la belleza está súper bien surtida, maneja la marca Yuya que aquí no la encontrábamos tiene L'Oreal, Maybelline, la marca Olé que solamente estaba en Bodega Aurera pero muy pocos productos y maltratados y no se veían bien, entonces ahorita tiene un stand súper completo en la marca Olé, de Bisú, de Doña Yuji's, de J. Lash, de Maja también hay varios productos de la marca Maja para tanto el cuidado personal como maquillaje y entre otras marcas y también tiene mucha variedad de skin care, shampoos, líneas de shampoo que aquí no encontrábamos y de perfumes, agua de colonias y todo eso, entonces siento que está bien surtidita y bueno me fui a dar una vueltecita para ver qué onda, habían ofertas y estuve adquiriendo uno que otro productito voy a comenzar con este producto, es un paquetito de cotonetes, son estos chicas que para mí me funcionan súper bien fíjense que estos me salieron en un precio de 31 pesos, no sé muy bien, así, 80 piezas son así rosita con el palito negro pero lo que tienen que, me llamaron la atención porque yo ya no había encontrado de estos modelitos son que tienen así un lado puntiagudo y el otro es así planito, este puntiagudo me funciona súper bien para limpiar excesos de labial, de cejas, de algún maquillaje entonces me encantan estos tipos de cotonete y me iba a traer más paquetitos y solamente quedaba uno chicas bueno había otro poquito más pero no sé, llegamos así a acabarlos y solamente pude tomar uno y bueno pues espero que vuelvan a resurtir porque la verdad es que si son bien funcionales y estos que son así de punta no los encuentro en cualquier lado no, 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 y súper económicos también estuve comprando ahí este limpiador facial de la marca Pons de ácido y alurónico, ya antes lo he utilizado y me encanta es un limpiador facial, contiene 200 mililitros este tuvo un precio de 90 pesos, 91 pesos o sea, creo que lo he visto como en 100, 110 pesos tenía algo de descuento, este me va súper bien fíjense que me gusta que me deja la piel así como hidratada pero eso no hace que me salga más grasita en el día y no me salen imperfecciones o sea, como que me hidrata la piel no me salen granitos ni nada por el estilo ok, también ahí estuve comprando esta base que ya tenía muchísimas ganas de probarla esta es una Fresh Tint es una base de maquillaje en tinta para uso diario yo estoy adquiriendo el tono 05 porque me fui así como referencia de otras chicas que más o menos utilizamos el mismo tono de maquillaje entonces siento que está bien el color ya lo estaremos probando en algún videíto esta tuvo un precio de 120 pesos su precio normal de 200 pesos y me salió en 120 pesos también estuve comprando este hermoso y divino labial este es de la marca Yuya este es labial líquido mate es indeleble este es el tono quédate el tono quédate está súper bello el color como muy veraniego para el día a día este tenía un precio de 120 pesos y me vino quedando en 84 pesos o sea, había gran variedad de tonos pero pues la verdad es que quise comprarme solamente ese también de la marca Yuya este polvo compacto que lo he visto en varios videos de chicas este es un polvo compacto matificante este chicas tuvo un precio de 137 pesos siento que me salió súper bien yo estuve adquiriendo el tono 04 igual lo tomé como referencia de una chica que sube videos y la verdad es que está súper bello el empaque así en una tonalidad verde agua está súper bonito la tapa y aquí abajito tiene una esponjita está suavecita suavecita bien manejable y tiene su espejo está un poco borroso pero no sé si tenga algún plastiquito sí, tiene un plastiquito ya se los estaremos retirando cuando lo utilicemos yo estuve adquiriendo como les comento el tono 04 y se ve bien chicas aquí se ve claro por las luces pero en realidad ya así en persona ya está súper suavecito se nota bien esperemos que sí nos quede su precio real era de 195 pesos pero como tiene descuento por ser apertura de tienda pues me quedó en 137 pesos de la marca J Lash estuve comprando dos pares de pestañas son de la línea Angel Wins y estuve comprando dos modelitos para probarlos porque estas yo no las había visto la Wispy 04 miren la verdad es que está súper bonita estas de J Lash tuvieron un precio de 48 pesos miren están súper bonitas esta la Wispy número 11 estas se ven pues más largas estas se ven un poquito pues más este cortas a ver ahí para que distingan están súper bonitas y estas de la marca Pink Up la cajita se me hace súper bonita estas son la número o con el nombre Elsa ah miren chicas miren así sale la pestaña y miren qué bonita son más cortas del inicio y largas al final oigan qué bonito el empaque o sea súper bonito estas tuvieron un precio de 55 pesos su precio real creo que anda en 79 pesos pero la verdad es que se ven súper bonitas estas de J Lashes y me encantaron J Lash J Lash me encantaron las Wispy 11 como que están así bonitas despeinadas cortas pero tienen volumen o sea estas me gustaron bastante y bueno ya las estaremos probando a ver qué a ver qué tal salen y también hay venta de ropa interior chicas me estuve comprando unos bra estuve encontrando de mi talla soy de copa chica este paquetito de dos brasieres me salió en dos piezas por 150 pesos y viene uno beige y uno negro son con varilla y este decorado tienen en la parte de atrás la verdad es que se ven bien para el diario pues me van a funcionar y bueno chicas pues en otra tienda donde venden productos de belleza porque no he encontrado en otro lado estuve comprando este pegamento para pestañas de la marca duo este es en el color o bueno es transparente la verdad es que este me gusta mucho ahí lo estuve comprando es el único lugar donde pues donde lo venden y miren trae su notita y pues así viene el pegamento la verdad es que este me funciona muy bien si te mantiene la pestaña en su lugar y bueno pues es el que utilizo mucho mucho tanto para mis clientas como para mí ahorita para mí estoy utilizando otro creo que es de de y m creo no no recuerdo pero siento que se me despega un poquito la pestaña como que no agarra muy bien tengo que aplicar mucho pegamento casi no le agarro la onda a ese entonces pues este dúo ya a mí se me terminó este es para utilizarlo con mis clientas y bueno pues este me funciona súper bien ok ahora de la marca abuel como les comento es o son muy poquitos productos dos perfumes y bueno primero les muestro que me estuvieron regalando esta nueva crema facial de la marca a new esta chicas es una muestra pero de verdad que se pasa abogaya esto o sea no no me regales el cartón o sea regálame más producto o sea miren súper pequeñita la muestra ok pues si es un nuevo lanzamiento de una nueva crema y me tienes que explicar todo lo relacionado con este producto pero pues híjoles esto no me va a dar pero ni para una aplicación bueno nos dice a new piel renovada power crema facial proteinol con niacinamida es cruelty free y bueno pues ya la estaremos probando quiero pedirla en la revista ya la estuve ahí echándole el ojito sobre todo porque ya se me está terminando mi crema de noche entonces este nos dice que hidratación al instante y bueno pues ya la estaremos probando a ver qué onda y ahora sí en la revista aún contigo venía oferta de perfumes entonces estuve pidiendo dos me salieron en 100 pesos súper económicos y me estuve pidiendo este el rar onyx no había tenido oportunidad de pedirlo la verdad es que no me no me sentía tan convencida y bueno pues ya aquí lo pedí y por recomendación me dijeron que tiene un aroma súper rico súper duradero el empaque está bello se ve elegante negro con plata letras plata rare onyx no lo he probado en mí solamente el aroma se me hace como un aroma fresco no sé ay la verdad es que a veces no puedo describir tantos aromas pero bueno ya lo tengo ya lo estaremos utilizando ya estoy completando mi colección de los rar es este súper bello y lindo y el siguiente es este se llama abo máxima contiene 50 mililitros oigan este me sorprendió miren su caja dorada con relieve súper bonita y miren a ver este si está un poquito así para abrirle me quedé así de oh my god miren qué belleza miren qué belleza de envase está precioso esta es la tapa es así no sé se me hace como una simulación de algún perfume de Cleopatra de no sé de allá de Grecia no sé está súper bello el envase está divino pues yo aquí la verdad es que le noto bien poquito producto pero esto todo es fondo de envase pero se ve divino ni quieren quitarle lo bello miren la tapa o sea la tapa dorada obviamente esto es plástico sí es plástico pero está precioso el empaque o sea está divino se ve súper elegante este aroma sí me lo estuve probando recuerdo y sí tiene excelente duración tiene un aroma súper rico delicioso no sé como que está talgadito floral huele divino la verdad es que huele divino y sí dura bastante el aroma y me encantó está precioso precioso el empaque bueno chicas pues eso es todo por estas compritas la verdad es que son poquitas pero como ya les quiero utilizarlas voy a utilizar entonces por eso ya se las quería mostrar eso es todo nos estamos viendo en un próximo video espero que se hayan entretenido con este videito y cuídense mucho les quiero bye 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 bye